La Policía Nacional logró la captura en flagrancia en la vereda Guasimal Alicante, en Puerto Berrio, Antioquia, de Oscar, de 52 años y Aldenur, de 37, quienes al realizarle un registro les fue hallado en su poder un revólver calibre .32 con 6 cartuchos. Según las investigaciones preliminares, estos sujetos estarían extorsionando a ganaderos de la zona. Se logra la captura de dos personas en la vereda Guasimal Alicante, dos personas de 52 y 37 años de edad, quienes al practicarsele una requisa se le encuentra en su poder un arma de fuego tipo revólver calibre .32 con 6 cartuchos para el mismo. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego o municiones y extorsión, donde un juez de la República, la República de Colombia les definirá su situación jurídica.